Acabo de hablar con el director de salud, están sobrepasados. En este momento tiene tres colas, tres cuadras de cola frente a la departamental de gente que no había podido agendarse por la aplicación y están agendando manualmente. Me pidió apoyo y nosotros estamos mandándole esta tarde dos equipos, uno para la departamental y uno para el campus también, para agendar en el campus a aquellas personas que por la aplicación no se puedan agendar. Hay una demanda importante de turismo con la vacuna y bueno, vamos a ver si Dios quiere cómo funciona, hay que corregir. Esto recién empieza, no había experiencias, pero sí se está exigiendo toda la documentación.